Frenero Mayor, Cerecito Matos, para mí es Frenero Mayor. El muerto del cielo, la voz divina de futuro Aquí te esperamos, gracias con tu sabor, Prétero Mayor Prétero Mayor, Prétero Mayor Seré mi mamá con toda la gente, Prétero Mayor Prétero Mayor, Prétero Mayor Seré mi mamá con toda la vida, Prétero Mayor Entregarle cuerpo y alma, compasión y devoción Prétero Mayor, Prétero Mayor Seré mi mamá con toda la vida, Prétero Mayor Prétero Mayor, Prétero Mayor Seré mi mamá con toda la vida, Prétero Mayor El maestro del maestro, es toda la mansión Reprimir su mamá con toda la vida, Prétero Mayor No existe comparación, comparación Prétero Mayor, Prétero Mayor Seré mi mamá con toda la vida, Prétero Mayor Prétero Mayor, Prétero Mayor Seré mi mamá con toda la vida, Prétero Mayor Nadie me lo dijo, junto a papel en mi corazón Oye que eres un perero como tú, solo hay uno, cada dos, cada dos Prétero Mayor, Prétero Mayor Seré mi mamá con toda la vida, Prétero Mayor La plena tradicional, por cierta la distinción, es un riego. El fuerte de la cultura, el fuerte de ella, con color, con vestidor. El fuerte viento de agua, y la punta para el sol, y el color. Los fuerte viento de agua, y el nuestro, y el otro, y el otro. ¡Gracias! ¡Aplausos para el Tito! ¡Aplausos para el Tito! ¡Aplausos para el Tito! ¡Gracias!